Bien, vamos a continuar. Otra de las cosas que podemos hacer en este modo es trabajar, por ejemplo, con la cámara. Trabajar con la cámara. Hay que ponerle tilde a la cámara. Ahí está. Bien. Y sacarnos fotos, por ejemplo. ¿Se acuerdan que usábamos la cámara? Usábamos el porfolio. En este caso debe estar con la versión álbum. Vamos a hacer un glosario de términos. ¿Cómo encontrar los elementos cuando cambia? ¿No es el del álbum este? No, es el libro de encantamiento. Tenés razón, sí. Voy a poner acá álbum. Bien, entonces tenemos la cámara, tenemos el álbum. Bien. Y ahí lo que podemos hacer es sacar alguna foto. Arrimate a mí, Ismael, así salimos los dos en la foto. ¿Me querés buscar o yo voy? No, venite vos, venite vos que sos más joven. ¿Jueven? Bueno, es un decir. Estamos en el juego. Ah, yo ahí tengo. Miren si me empecé a sacar fotos. Hola. ¿Estás por acá? Sí. Ahí salimos. Bien, vamos a sacarnos una selfie a ver si podemos, por ejemplo. Tenés que poner la cámara para el chico. Ah, ahí está. Eh, perdón. A mí también me tiene que ir. ¿Voy a decir que tenemos que poner la cámara? No creo. Ahí salimos. Cambiamos la cámara, cambiamos la vista y ahí podemos salir. ¿Ah? Espectacular, entonces. Entonces, podemos trabajar, podríamos llegar a hacer la foto de la clase en Minecraft y eso podría funcionar. Quiero que hagas una prueba, Ismael. Trae vos un álbum, a ver si te podés sacar una foto vos y crea en el álbum común de nosotros. ¿A ver? ¿Album? ¿Qué? Una cosa interesante es que dependiendo de la distribución puede ser álbum, puede ser portafolio. Quiero que saques vos una foto cualquiera y quiero ver si yo la veo. ¿Para mí es un portafolio? Ah, no importa, eso es en la distribución del idioma. Sacá una foto cualquiera en la que no aparezca yo. Ya, voy a sacar una foto en mi casa. Bien. Vale, porque también miren en mi casa. Espectacular. Dale, dale. Si querés yo te paso mi álbum. No, quiero ver si lo que vos sacás lo veo yo. Es un minuto. No, los álbumes aparentemente son individuales. Ahí te sacaste una selfie. Vale. Capaz que yo te puedo... A ver si me podés pasar tu álbum. Puede ser algo interesante. Sí, te voy a pasar para... Voy hasta ti. Ahí Ismael me va a tratar de pasar su álbum. Yo voy a juntarlo. Y ahí... No, tampoco veo. O sea, los álbumes son individuales del personaje. Eso está bueno recalcarlo. Recalcarlo.